Y en la era militar, de los murieres Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas A cualquier distraído su atención, y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada, hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo, si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel, con pinceles en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa, y decir que tienes la misma mirada Ayúdense para enamorarla, no quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero disfrutarla, no se traza, como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco, ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira, o es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla, no quieres aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla, no se tranza, como deja morir a un hombre Para miles y robias seis, los amores de Robert Oñate Ay me cuenta que vive orgullosa De que yo sea su enamorado, y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando, disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa, y dije que marchaba Fui lejos, a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto, y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida, y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla, no se tranza, como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco, ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira, o es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla, no se tranza, como deja morir a un hombre Camilo Ramírez y Yuri Castro, en la república